Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda con VIP, VIP. Saluden a Titi, vamos a ir a un selfie. Say cheese. Sonríe a la tía, le metí en VIP, VIP. Saluden a Titi, vamos a ir a un selfie. Say cheese. Sonríe a la tía, le metí en VIP. Ahora me voy a llevar a la tía, le metí en VIP. Modelame así, enamoradme. Bosa, 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 bosa. Díbetelo así, enamoradme. Bosa, 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 bosa. Modelame así, enamoradme. Bosa, 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 bosa. Díbetelo así, enamoradme. Bosa, 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 bosa. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra. pero no hay bola y está en el mundo y tengo mucha novia y tengo una mañana otra y está en el mundo 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 Todavía como Pipa de Cray, se ve como Tidal Banks, es algo a ella, ella es la nena que quiere, se ve en su sexuidad, es de otro nivel, tu cara no lo puede y ven, mami vente al webcam, para que se quede mi plan, a la cosa de la tuya una ni la sabe hacer. Ponte pa' la foto, me saque la loco, ahora también la pose más sensual que sepa, bebé. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Y a ti me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo una en la otra, pero no hay po' de aquí, y a ti me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo una en la otra. Estás escuchando, F-F-F-F-F tu DJ, F-F-F-F tu DJ. F-F-F-F tu DJ.